Acordémonos que la primera opción que tuvimos en el día del colapso del hospital se utilizó el servicio de rehabilitación que está enfrente. Esta zona donde estamos hoy, que ustedes la ven tan bonita, esto era una bodega de almacenamiento de medicamentos. Nosotros la adaptamos a esto. El sistema de alcantarillado de aguas negras no soportaba las cargas de 130 pacientes hospitalizados y el personal que está acá. Este es un tema de abastecimiento del tanque de captación que está frente a esa zona. De manera que es un tema que ya los ingenieros de saneamiento están abordando para ver si se hace una aireación mayor, si se hace un proceso diferente para poder entonces solventar. Que no es permanente. El tema de los olores no es permanente. Es de acuerdo a las descargas que se hacen por la capacidad que se tiene. Pero esto es un tema de fácil solución que los ingenieros lo están abordando. Y en estos días los ingenieros están viniendo al análisis para ver la solución que es relativamente sencilla. Vamos a ver. Nosotros hemos estado en etapas para poder hacerlo. El área de hospitalización, la primera etapa la entregamos en julio y recientemente la segunda etapa de esta parte. Entonces, las aguas negras se van de aquí al tanque de captación que está al frente. Ese tanque de captación lo que hay que hacerles, según los ingenieros, es un sistema de aireación para evitar eso. Pero es un tema que hasta ahora se está evidenciando, por decirlo así, porque en este momento es cuando está en operación todo este centro de hospitalización donde logramos rehabilitar la parte de hospitalización.